Deseo fervientemente que este año nuevo se cumplan las metas, anhelos y propósitos de todas las personas que nos ven, escuchan y leen. Y mi deseo personal es sólo uno, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no caiga en la tentación de utilizar el poder del Estado para imponer a ultranza a la próxima presidenta de México. Que las elecciones sean copiosas y pacíficas y se respete el voto de los ciudadanos, gane quien gane. Feliz Año Nuevo, amigas y amigos, les desea Pepe Valencia.